Bueno pues señores, queremos mandarle un gran saludo esta noche para la niña que baila bonito, como no, claro que sí, y su familia que están presentes con nosotros en esta noche, para su hermanito y para la niña que baila bonito en esta noche, claro que sí, hoy festejando 25 años de sonido a la conga. Padrino dice, saludo para Miguel, Álex y Mayorga, claro que sí, saludo para ellos, dice, fiesta patronal festejando al patrón San Juan de Azadeo, 28 de octubre, la presencia del gigante de los sonidos en México, sonido cómodo, allá estará sonido cómodo, ahora no me salió. Y ya bailó Berta. En la calle 16, allá estaremos el próximo 28 de octubre. Vámonos rápidamente, 11 de diciembre, ya lo saben, nos vemos con los gatos de la Asunción, aquí en Iztapasalsa, el 12 de diciembre nos vemos con Itocayo, Lalo Ubriones y los Chiquiturcos, allá en casa, Ciudad Nesa, Cuarta Avenida, ¿y qué otra calle va a ser? Adelita, allá estaremos, todo totalmente gratis, 12 de diciembre. Vámonos rápidamente, señores, con el segundo tema, hoy en la segunda participación de Sonido Sensación Caday, y nos vamos a ir con algo de las guitarritas de la música peruana esa noche. Vamos a trabajar ese tema, dedicado en especial para los timones, para Ángela, mi amor, Ingrid, de la degollado, Sonido Sabor, y Cumbia. Como dice la guitarrita, qué bonito empieza. Venga, señores, vámonos con el grito de guerra del padrino. Oye, sí, 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 sí. Sensación Caday Venga, Saborso, con la voz del padrino, dice para... Todos los gatos de la Asunción, allá nos vemos, 11 de diciembre. El padrino Sensación Caday Como me gusta, como empieza eso, señores, hasta mi gente del Regresorio Norte. Venga la guisadita, otra vez, señores. Campatita, para Campatita, Marquez. Bienvenida, buenas noches. Para El Loso, con la mano de la segunda, Iztapalapa. Ángela, 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 Ángela. Ahora, oye padrino, porque donde llegues, de mi vida, para el suelo hacen retumar, y por eso jamás dejaré de apoyar, esa noche para mis ahijados, ¡Soy lo con viandero! ¡Siempre! La Padre Miomanía 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 Todos los cazadores Llegaron los cazadores Toda la banda Santa María Siguiendo la huella siempre con la Padre Miomanía La Padre Miomanía Adictos y aferrados La Padre Miomanía